Inmigrantes no informados se encuentran en una gran desventaja en los tribunales, en asuntos financieros y legales, y también a veces en la vida. ¿Pero qué podemos hacer al respecto? ¿Podemos capacitar, enseñar, inspirar y empoderar a los inmigrantes para vivir sus vidas al máximo? Hola, yo soy su abogado de inmigración y el anfitrión Otis Landerholm, y este es el podcast del inmigrante empoderado. Hola y bienvenido, bienvenido al otro episodio del Empowered Immigrant Podcast. Gracias por estar conmigo, soy Otis Landerholm, soy el abogado principal de inmigración aquí en Landerholm Immigration APC, donde luchamos por su sueño americano, y hoy tengo un tema que es a la vez serio y también tonto, ¿ok? La parte tonta es que viene de mis hijos y que yo no he visto la película, la película nueva de Disney, Encanto, ¿ok? No sé si usted la ha visto. Yo no, yo no la he visto. Pero mis hijos siguen viendo una de las canciones en YouTube, y la han visto tanto que ahora me la estoy cantando en la mente, y también me hace pensar, y tal vez conoce usted la canción de la que estoy hablando, y dice algo como, en inglés dice, Pressure like a drip, 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 da-da-da-da-da, algo así, presión, habla de presión. ¿Lo ha oído antes? Entonces, en YouTube, en el video, hay una mujer fuerte, una de las hermanas en la familia, en la película, y que ella está bajo mucha presión. Y la pregunta es, ¿cómo lo maneja? ¿Ok? ¿Cómo lo maneja la presión que se siente? Y eso es el lado tal vez tonto de mi podcast hoy, pero échale un vistazo, que vaya para ver este video, escuchar esta canción, para ver qué piensa. Pero el lado serio de eso es que esa canción me hace pensar, ¿ya? ¿Qué presiones? ¿A qué presiones estoy sometido yo? Y, o sea, yo tengo mi propia firma aquí de abogados, y yo estoy tratando de hacerlo crecer, y yo estoy tratando de convertirlo en uno de los firmas de abogados de inmigración de mayor calidad en todos los Estados Unidos, ¿ya? Y mientras hago eso, estoy tratando de mantener a mi familia, mantener a mis empleados, mantener los miembros de mi equipo, tratar de ganar nuestros casos y hacer lo correcto para todos nuestros clientes. Eso sí es presión. Pero, o sea, la presión que yo tengo es presión positiva, ¿ok? Yo quiero esta presión. Yo elegí. Yo quiero más de eso. Yo quiero crecer mi firma aún más. Y me hace, o sea, esa presión me hace crecer de maneras que yo nunca supe que necesitaría crecer, ¿ya? Pero yo ahora estoy aprendiendo más y más del liderazgo y de tener paciencia con otros y cómo entrenar y comunicar bien con mi equipo para empoderarles a ellos para que empoderen a nuestros clientes y para que hagan un trabajo, pero de alta calidad, de calidad altísima. Y eso me hace crecer a mí. Y hay presión positiva como eso que yo elegí, las cosas que elegimos. Pero, por otro lado, también puede haber presión negativa en nuestras vidas. Por ejemplo, tal vez una enfermedad o si hay problemas dentro de una relación o, o sea, puede haber otras presiones negativas. ¿A qué presión está usted o qué presión tiene en su vida usted? Y mira, las leyes de inmigración presionan a la gente, ¿no es cierto? Es como que negarse a dar documentación, documentos, a la gente, no autorizarlas, ¿ya? No autorizarlas a trabajar, por ejemplo, presiona a la gente, a personas. Y por eso, pues, cuando solicitamos beneficios de inmigración, cuando ganamos casos, liberamos a las personas de esa presión. Y ahora uno está libre de vivir la vida. Uno está libre de vivir sin ese otro nivel de presión. O sea, la pandemia del coronavirus también es otra presión agregada, ¿ya? Para bien o para mal, no todo fue negativo, no todo es negativo. La pregunta siempre es cómo estamos como, como llevándonos, ¿ya? Cómo estamos como mejorándonos, levantándonos en el lado, al desafío, en el lado de la presión que existe. Y como dicen, como se dice, pues la presión crea diamantes, ¿no es cierto? Pero para el trozo de carbón, pues probablemente no se sienta bien ser empujado y aplastado para lograr y para ser un diamante. Eso no es cómodo, ¿no es cierto? Puede hacerse a uno o puede deshacerse de uno, ¿ya? Y espero que no se deshace, espero que no se deshaga, ¿ya? Que no se rompa y que no deje usted que le rompe, ¿ya? Y en su lugar piensa en cuál es, cuál es el diamante dentro de usted que quiere brillar, ¿ya? Y eso es la meta y podemos enfrentar a la presión que tenemos, podemos superarla. Y de eso, pues, de eso se trata nuestro podcast, de eso se tratan nuestros servicios legales. Estamos aquí para poder enfrentar la presión y superarla. Y yo quiero que usted esté empoderado para enfrentar y superar cualquier presión que esté enfrentando. Para que se convierta en el diamante que tiene dentro de usted misma, para que se convierta y se crezca en la persona que es, ¿ya? Así que eso es todo para hoy. Y muchísimas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Y si usted recibió algo de valor de eso, pues compártelo, comparte el podcast con otra persona. Y espero que usted tenga un día fantástico. Y yo soy Otis Landerholm. Gracias por estar conmigo y nos vemos en el próximo episodio del Empowered Immigrant Podcast. Y que busque la presión en su vida. Y que lo use, que lo utiliza, ¿ya? Para hacer, para hacerse crecer en la manera que usted quiere para lograr ser la persona que es. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio del Empowered Immigrant Podcast. Gracias. Adiós. Bye, bye. Gracias por escuchar al podcast del inmigrante empoderado. Si le gustó y si desea obtener más información, visite landerhomeimmigration.com barra podcast.